Gente querida, ¿cómo están? Bueno, yo camino a La Paz, estoy a una hora más o menos de llegar, si todo va bien, hoy llego a la ciudad de La Paz, y me encuentro con un cartel que dice velocidad máxima 80 km por hora, y esto me trae muchos recuerdos, eh. Los viejos seguidores, los primeros seguidores, ayer por el año 2012, 2013, seguramente sabrán a qué me refiero. A lo que hago referencia en la historia anterior tiene que ver con este cartel y con esta ruta, la que va desde Oruro a La Paz. Bueno, aprovecho para decirles que hoy tenemos un nuevo video, eh. Vuelven los dos videos semanales, jueves y domingos. Así que bueno, tengo que llegar rápido a La Paz para terminar de programar todo, pero ya está subido a YouTube.